Música Yo sé que todos van a estar esperando porque nuestro hermano, Pastor Joel Mulasarán, no es desconocido en nuestro medio. Nos ha bendecido antes con la entrega del mensaje de la Palabra del Señor y en esta oportunidad estoy seguro que lo que nos une a él o él a nosotros es un vínculo todavía mucho mayor porque cuando él enfermó y parte de su familia nos propusimos la iglesia y el grupo de oración de la iglesia a interceder por él hasta sacarlo adelante, sacarlo del hospital y sacarlo de la enfermedad. El Señor responde a la oración. El día de hoy le tenemos aquí junto a su esposa y sabemos que también su hija, especialmente sus nietas. Así que por eso damos tantas gracias al Señor. El día de hoy, bueno, veremos el testimonio o un testimonio más de la oración del Señor. Nuestro hermano Joel, le voy a invitar que pueda pasar, Pastor Joel Mulasarán al frente y lo voy a hacer por ese caminito así, les estoy indicando, porque nosotros, de nuevo, para nosotros también nos va a quedar ahí en la esquinita aquí arriba mientras la hermana va a desinfectar. E invita a la congregación a ponerse por un instante y de esa forma le damos la bienvenida y le decimos cuánto le amamos. El Señor es el que le amamos. La verdad es que nos gusta estar en este servicio fácil, porque si está predicando uno la palabra de Dios y están enojados, no se les nota, no se les nota. Y este, la bendición de poder estar aquí, hermanos, mucho de lo que puedo agradecer es a tener un amigo como el Pastor Daniel Aguilar. Tengo muchos amigos, algunos me hablaron de lejos. Y un día nomás, cuando estaba en el hospital, cada noche recibía del Pastor una llamada de su Pastor. Y yo sé que pusieron en oración mi esposa y a mí, y gracias a Dios estamos en medio de que muchos han muerto, estamos todavía aquí y somos deudores. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Reyes, así puestos de pie un notito. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Ahorita me voy a quitar la máscara, pero déjenme primero la Biblia, del versículo 16 al 21. Primera de Reyes, capítulo 18. Leemos la palabra de Dios. Entonces, Abdias fue a encontrarse con Acab y le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando acabó, Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal. Envía, pues, ahora congregación a todo Israel en el monte Carmelo, a los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jexabel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia. Te pido, Padre, que tú tomes nuestra vida en tus manos y toda palabra que sale de nuestra boca sea para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y pedirte del oportuno soporte. Bendice la iglesia en esta mañana, el Calvario, Padre, su familia pastoral y todo lo que hagamos en esta mañana sea para tu honra y tu gloria. Amén. Pues, ahora siempre. En este pasaje encontramos a Elías. Ustedes saben la historia que Elías se paró frente al pueblo de Israel y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová fue de Dios, honrarle. Si Jehová fue de Dios, os honrarle. Pero ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y después de eso se encontró con el pueblo de los Baales y mostró que Dios es el único Dios verdadero, ¿verdad? Amén. Déjame decirle que las emociones del pueblo de Israel siempre estaban, vamos a decir, no muy fijas. Las emociones siempre claudicaban, siempre salieron de Egipto y voltearon hacia atrás y vieron las grandes ollas de comida y vieron todo lo que era bendición a ellos y se quisieran regresar para atrás. Las emociones no estaban, no estaban bien. Las emociones no estaban, no estaban bien. Las emociones no estaban, no estaban bien. En esta mañana queremos que el Señor nos enseñe en su palabra cómo mantenernos en una vida espiritual en el camino correcto, sin desviarnos, sin buscar otra área, sin buscar nada más que pudiera decir que sería bueno buscarlo porque lo necesitamos. no hay otra necesidad en caminar en la vida espiritual que caminar con la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe no hay otra mejor opción que poner la vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra no hay otra mejor opción que adorar y glorificar al único Dios verdadero que se preocupó por este mundo y mandó a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados pero a veces nuestras emociones nos hacen declinar a veces nuestras emociones nos hacen claudicar entre dos pensamientos a veces nuestra manera de vivir en ese momento que estamos viviendo no estamos haciendo lo correcto para continuar fortalecidos, bendecidos y con una victoria que es en Cristo Jesús nos desviamos en las emociones a cuanto a ustedes les causa emoción lo que está pasando en nuestros días, todo el mundo les causa emoción hoy en día entra uno a las iglesias y se sorprende hace dos o tres semanas entra una iglesia y estaba en el parqueadero y había un hombre parado, tranqueado antes de entrar a la puerta y me hizo una señal que quería que le pusiera la máscara al entrar a la puerta entré y una hermanita sacó un aparatito y le llegó la temperatura y seguí caminando con la otra puerta y un hermano me echó de esa cosita y ahí estoy limpiándome las manos y cuando llegó a la puerta principal para entrar al templo vino un hermano y así como ahorita el pastor vino desde allá a traer a mi esposa enfrente y era la primera vez que mi esposa iba a parar de hacer enfrente y iba a decir, milagro, milagro como quiera nos dio la oportunidad de entrar a la puerta y oigan la pandemia ha traído tantas cosas el año pasado vine a predicar aquí y no me dieron hora, predica el pastor ahora me dijeron, veinticinco minutos es lo máximo, si no nos vamos la pandemia, que echarle culpa a la pandemia hay que aprender a ser positivos en medio de toda esta situación si alguno de ustedes trae alta presión tenemos aquí el aparato para dar la depresión no se desesperen si le falta a usted aire pues déjame checarle su temperatura su manipulación del corazón si le falta, la temperatura está alta bueno pues aquí tenemos la temperatura y este si acaso necesita algo más sofisticado pues entonces sacamos el aparato más grande y hacemos todo lo que sea necesario la cosa es que la pandemia nos ha traído tantas cosas a nuestra vida pero gracias a Dios usted y yo seguimos adorando a nuestro Dios en medio de esta pandemia porque a través de los siglos ha habido tantas cosas así que esta mañana no claudicaré hasta cuando claudicaré entre dos pensamientos hay que tomar en cuenta sus emociones como andan de emociones cuando yo era joven y hace mucho este los jóvenes de la iglesia del bautista en Monterrey andaban emocionados tocando puertas y ganando almas y veníamos al templo y cantaban yo me gozo al lunes yo me gozo al mal y el día sábado era el día de jóvenes y aquella muchachita y este muchachito se miraban de entre ojos y andaban emocionados de repente el muchachito se acerca a la muchachita y le dice este quiere ser mi novia y la muchachita le dijo no porque Julián es el que ya me habló y ando con él y el muchachito ese iba a cantar un canto especial y vino al vino al púlpito y por sus emociones en vez de cantar el canto especial le salió de su corazón nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad pero no le habían contestado que no verdad muy bien déjame decirle que el pueblo de Dios somos humanos no somos extraterrestres tenemos emociones buenas y emociones malas mi hija que ya tiene casada como 7 o 8 años mi hierro le dice cada rato ya te holazaranizaste se enojó y porque él tiene que hacer holazaranizar ya se hizo Hernández ya no hizo holazaran en vez de que digan ya se hernandeció hernandeció este más bien se enojó se enojó cristiana pero se enojó bueno si mi esposa me dice que no se te suba holazaran como le dice que no se te suba al orinar que el águila no se suba este y así cada uno de nosotros tenemos emociones porque somos humanos y todavía tenemos la naturaleza antigua y queremos controlarla por medio de caminar y buscar la presencia de Dios cada día para que podamos agradar aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y ahora vivimos con gozo y alegría sirviendo a un Dios todopoderoso amén aunque no lo veo en la cara digan amén amén este así de que tengamos cuidado en nuestra vida espiritual porque tenemos enemigos que acechan nuestra vida y que pueden traer a nosotros una adversidad de cosas que pudieran molestar una de las cosas que el diablo siempre acarrea al cristiano y al general hombres y mujeres es el doble ánimo y vamos a ir a Santiago capítulo 1 verso 8 Santiago capítulo 1 verso 8 dice la palabra de Dios en el versículo número 8 el hombre del doble ánimo es que es que hermanos y constante en todos sus caminos el diablo es lo que quiere que seamos inconstantes que jóvenes no participen que adultos no se sometan no no se irritan que la iglesia esté apagada que esté triste acongojada y que diga bueno la pandemia ya no me dejó ayer abrieron la pulga y la pulga estuvo llena y si fueron a la pulga ¿por qué no vinieron a la iglesia? fueron con la misma tapadera y fueron con las mismas restricciones aquí está la misma hay que usar las restricciones sanitarias que se necesitan pero el doble de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿por qué no va a ser el hombre? el hombre y la mujer ¿a poco no va a ser el hombre tiene doble ánimo? no también la mujer tiene doble ánimo a veces anda contente a veces anda triste a veces está feliz y todo y a veces está con una emoción a veces anda atrapando bien contenta y bien feliz y a veces está todo ahí en el mismo rato en el mismo día cambia las circunstancias y cambia la felicidad el gozo la alegría así de que el cristiano tenga cuidado en Santiago 4.8 dice la palabra de Dios Santiago capítulo 4 verso 8 dice la Biblia de esta manera acercaos a Dios y este se acercará a vosotros dice pecadores limpiaos las manos y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones hermanos es verdad que las emociones que las circunstancias que los procesos que han venido a nuestra vida nos dan diferentes emociones nos dan diferentes capacidades y a veces estamos bien contentos porque están las cosas bien pero al ratito escuchamos una noticia y se nos sube el colesterol se nos sube la alta presión se nos sube el azúcar y estamos con las diferentes emociones pero en medio de todo esto Dios tiene el control a vernos y si el quiere el va a llevar a quien el quiera y el quiere dar vida gracias a Dios porque Dios nos dio la oportunidad soy deudor pastor soy deudor gracias a Dios porque he visto amigos cercanos a mi vida que han muerto en estos días pastores evangelistas misioneros por causa de la pandemia por causa del coronavirus entonces yo le doy gracias a Dios tenemos que todas nuestras emociones deben de estar depositadas en Dios para que Dios pueda controlar lo que no es bueno en las emociones nuestras en medio de las emociones de que un familiar se le muere y no puede estar en un funeral usted como quiera puede adorar a Dios y glorificar su nombre y cantarle salvos a su nombre y hacer su voluntad y esperar en Dios que Dios tome el control de toda situación personalmente una hermana mía se murió y no pudimos ir al velorio y luego un sobrino mío se murió aquí en Houston de lo mismo y no pudimos hacer velorio lo entregaron las cenizas y así se acabó pero déjenme decirle que el ánimo va a continuar entre una buena medida y una mala medida el ánimo va a continuar no se acaba la pandemia rápido quien sabe cuánto va a durar las cosas no van tenemos que estar esperando por donde llega el problema para poder saber delante de Dios cómo poder atacar este problema yo quise traer en esta mañana y yo creo que tenemos tiempo para eso a un hombre que el Señor trajo la oportunidad de cambiar sus ánimos y este hombre que lo vamos a tomar como ejemplo y no va a durar mucho tiempo para hacerlo primero se llamó Simón así como Saulo de Tarso se llamó Pablo ahora Simón se llama Pedro y para poder traer a Pedro a esta iglesia le hemos pedido a este joven que venga tantito y se pare aquí y nomás ahí abajo y nomás se enseñe y venga este joven aquí y párese aquí y nomás se enseñe a Pedro ahí tenemos a Simón y ahí tenemos a Pedro ¿se parece? ¿verdad? Simón y Pedro Simón discúlpame que te agarre como Simón no conozco bien si eres un muchachito recto temeroso de Dios apartado del mal haciendo las cosas bien obedeciendo a mamá y a papá no sé pero Dios me dijo que te diera así ese cálculo de Simón tú eres Simón ahorita yo no sé si tú Pedro ahorita que Dios te dio este cargo tú eres un buen hombre tú eres un buen muchacho tú te portas bien no desobedeces a papá y mamá en la escuela tranquilo con todos tus amigos eres bueno Simón es la antigua naturaleza Pedro es la nueva naturaleza Simón es negativo oiga dijo el hermano el hermano este el pastor Roberto Blanco desde que me dieron negativo 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 no sabemos si eres negativo Pedro ahora es positivo Pedro es una parte que debemos de considerar para cada creyente cada cristiano tenemos un Simón cada cristiano tenemos un Pedro el Simón es el que anda en las cosas de la carne en el mundo en las cosas que no agradan a Dios el Pedro está tratando de aprender a través de los tres años con el ministerio del Señor de aprender a caminar con Dios muchos errores ha tenido pero está tratando y va a llegar a un lugar donde está ahí parado que Dios le está dando ya una victoria sobre las vidas que él necesitaba llevar Simón está arraigado está triste está convojado no le gusta nada anda todo el tiempo enojado saca la espada hace tonterías pero Pedro está gozando de aprender de seguir de buscar al Señor y caminar con él de acuerdo a su voluntad en medio de esa pandemia nosotros tenemos un Simón y un Pedro todo depende de usted si usted agarra al Señor y le dice somete a Simón a tus pies para que Pedro pueda hacer bendición y victoria sobre la vida de aquellos que rodean su vida tenemos que aprender las emociones no nos deben de quitar a nosotros el enfocarnos en la meta que tenemos que es el autor y el consumador de la fe Jesucristo nuestro Señor tenemos que aprender que Simón necesita someterse para llegar a ser un Pedro espiritual que necesita llegar al nivel de discernimiento en la vida cristiana el Simón permanece dentro de nosotros aún hermano un pastor después de 45 años de cristiano aún permanece Simón la carne todavía tiene efectos todavía está metiéndose en problemas todavía le hace falta estar más sometido con responsabilidad a las cosas de Dios sigue aprendiendo hasta llegar a un nivel espiritual donde el Espíritu Santo sea el que dirige el que guía el que enseña a Pedro para llegar a un nivel de poder predicar la palabra de Dios y ganar tres mil almas ese día necesitamos aprender si usted está en el área de Simón y todavía no entra Pedro es porque usted no tiene a Cristo en su corazón Simón es la carne Pedro es el Espíritu Simón está buscando no querer a Pedro pero Pedro es el Espíritu que es guiado por el Señor a decir tú eres Pedro sobre esta roca que no es la roca Pedro que es Cristo pero tú eres Pedro que se llama piedra y sobre esta roca que soy yo edificarás mi iglesia y así Pedro comienza la obra de Dios vamos a ver a Simón en Marcos capítulo 1 y verso 16 al 20 Simón Marcos capítulo 1 verso 16 al 20 dice la palabra de Dios andando junto al mar de Galilea vino a Simón y Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacob hijo de Sabedeo al versículo 18 le siguieron el versículo 19 pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacob hijo de Sabedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que revendaban las redes y luego le llamó y dejando sus redes dejando a su padre Sabedeo en la barca con los coronaleros le siguieron Simón ahora está frente a Jesús cuando tú y yo estamos en la carne vivimos maldiciendo vivimos enojados vivimos gritando vivimos haciendo maldades haciendo tonterías pero viene Cristo y se para frente a Simón y le dice a Simón Simón sígueme todo depende de tú todo depende de ti tú puedes tener 15 años y seguir a Jesús puedes tener 7 años y seguir a Jesús puedes tener 50 años y seguir a Jesús quieres seguir a Jesús necesitas venir y encontrarte con Él en un arrepentimiento real y verdadero con un corazón constricto y humillado ahí nos encontramos a Simón frente a Jesús qué bonito Simón la carne ahora presentada a Jesús amén pero miren Juan capítulo 1 verso 40 y 42 Juan capítulo 1 verso 40 y 42 vamos a ver qué es lo que está pasando con Pedro vamos a ver ahora se llama Simón pero su sobrenombre es Pedro como como Saulo de Tarso y su nombre es Pablo y ahora Pedro en Juan capítulo 1 verso 40 y 42 dice la palabra de Dios en este pasaje dice Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús ahí está Pedro ya este hallando primero a su hermano Simón le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón ok tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Pedro piedra no una roca grandota pero una piedra fuerte era tan fuerte como este muchacho cuando esté más grande pues tenga cuidado con él va a estar fuerte y y Pedro Pedro levanta cada vez que yo diga Pedro como levanta ahí cuando digo Simón levanta ahí muy bien Pedro está delante del Señor ahora porque él ha nombrado que era Simón pero ahora se ha sometido a seguirle y su nombre es Pedro yo soy Joel Olazarán el día 3 de marzo de 1974 me sometí a seguirle y mi nombre bíblicamente es cristiano le llamaron por primera vez cristiano en San Luisito también somos Joel el cristiano Joel el hermano Joel el evangelista Joel el el pastor el misionero o el predicador Joel el Simón y Pedro Joel el cristiano pero Joel todavía es Joel Simón todavía es Simón Daniel todavía es Daniel Moisés todavía es Moisés y cada uno de nosotros tenemos a Simón o tenemos a Pedro donde quiere estar usted vamos a ver Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 dice la palabra de Dios en este pasaje hermoso Mateo capítulo 18 verso 10 21 Mateo 18 21 entonces se le acercó ¿quién? Pedro y le dijo señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? hasta siete nomás ¿qué está haciendo Pedro? está queriendo aprender de su maestro Pedro le está diciendo señor ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? era muy difícil para Simón hacer eso pero ahora Pedro está aprendiendo Simón era agresivo se metía la mata adentro con una barca y sacaba grandes pescados y era un hombre fuerte y de carácter porque un pescador tenía que andar toda la noche y cuando salía de allá agresivo ¿se recuerdan? que Simón traía una espada pero Pedro aunque era Simón Pedro todavía la cargaba a propósito cuando yo me convertí pastor yo usaba pistola calibre 22 6 tiros revolver y la usaba y yo pasé la frontera como si se había hizo siete veces con mi pistola aquí de 17 años y nadie me checaba nunca tuve problemas tampoco no la saqué para matar o para simplemente me gustaba y cuando vine al instituto vine y usé la pistola enseñándosela a los estudiantes aquí en Matamor nos metimos al gallinero no matamos una gallina pero le tiramos a un a una cosa ahí pero la cosa se fue desviada y pegó en una piedra y la bala rebotó y vino y me dio aquí en esta ceña de bala y estuve aquí a la lectura roja en ese momento era Simón todavía aunque ya estaba en el instituto bíblico estaba actuando como Simón necesitamos aprender a actuar como Pedro en relación con su vida espiritual en el aprendizaje en el caminar diario de la vida cristiana con Jesús iba aprendiendo señor cuantas veces perdonaré a mi hermano y ahí ustedes saben la historia San Juan capítulo 18 San Juan capítulo 18 dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 18 verso 10 y 11 verso 10 y 11 me acaban de regalar esta Biblia bueno el pastor Trinidad me regaló esta Biblia porque en medio de la pandemia y todos los cambios que hemos tenido no lo crean ustedes se me perdió y dije ¿qué leía? hasta ahora tengo 3, 4 Biblia en la casa pero la Biblia que yo publicaba está perdida San Juan capítulo 18 10 y 11 entonces Simón Pedro que tenía una espada aprendió ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? le preguntó al señor pero Simón Pedro tenía una espada y dice que cuando en el versículo 10 entonces Simón Pedro tenía una espada dice la desvainió e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber Simón en la carne junto con un poco de Pedro espiritual que todavía no había crecido le dijo al señor yo estoy listo a defenderte cuando vengan a apresarte y voy a dar mi vida por ti era parecía muy bueno el dicho pero el señor le dijo quítate de aquí se está dando no sabes lo que dice porque yo tengo que cumplir lo que mi padre me ha enviado pero Simón Pedro sacó la espada me recuerdo cuando yo vivía aquí en la Illinois los niños estaban chiquitos y uno de mis hijos tiró con una pistolita que yo le compré para el tiro al dante que le posta al vecino y le dio en una pierrita el muchachito él hizo fácil aquí está Simón y aquí está Pedro pero Pedro no está todavía controlado sus instintos tiene sentimientos encontrados no sabe si andar en el Señor o andar en la carne no sabe si en el Espíritu o en la carne tiene que aprender a vivir la vida cristiana por eso viene a la clínica de Dios que es la iglesia para aprender cómo debo comportarme como Pedro un crecido espiritualmente hoy en día hay muchas enfermedades la diabetes el colesterol el artil ibéco la disuficiencia renal todo hay todos estamos expuestos a eso pero acaban de sacar una nueva hace dos tres años el ansaño el ansismo el ansismo y esa enfermedad tiene recorrido ya una gran parte del mundo y no está bien definido mi nieto tiene eso y a veces tenemos que soportar algunas chicherías o niñerías o situaciones que pasan en él que son por causa de esa cosa ansismo todos los que han pasado por eso pueden tener a lo mejor en los tiempos pasados cuando yo era niño yo tenía ansismo pero me lo quitaban con el cinto no sabía que mi papá como controlado entonces o ansismo bueno eso que mi esposa me está retratando de decir que se dice no sé cómo se dice pero ya se dice amén pero salió otra enfermedad pastor salió otra enfermedad hermanos salió el que tiene dos emociones ¿cómo se llama ese? ¿cómo? bipolar y el bipolar yo no soy doctor pero yo escuché ahorita digo estoy leyendo antes de esta semana lo que es bipolar y ahí dice poquito que es una persona que de repente está en una emoción y de repente en la otra y no sabe cómo controlar la situación y ahí se mete entre dos pensamientos de vida así pasa en nuestros días espirituales en nuestros días sobre todo con este tiempo no sabemos cómo actuar no sabemos cómo dirigirnos hacia esa pandemia qué hacer qué no hacer bueno solamente tenemos que hacer lo que se nos manda en cuestión de las de las leyes para cuidarnos pero también tenemos que aprender que todas las emociones que vengan a nosotros todas las circunstancias difíciles adversas a nuestra vida pueden ser puestas en las manos de Dios y cuando es puesto en las manos de Dios a través de la oración a través de la alabanza a través de la asistencia a través de la lectura bíblica a través de de mantenerse firme y constante en la obra del Señor usted va a controlar lo que es negativo y a ser positivo en su vida espiritual para que continúe y si viene en medio de todo esto problemas a nuestra vida vamos a tener la victoria porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo amén y el que está en el mundo ahorita es el coronavirus Jesucristo es más poderoso aunque mucha gente lo está sufriendo aunque muchos cristianos y no lo entendemos porque pastores como un pastor de Matamoros se acaba de morir por eso no lo entendemos porque se está ayudando Señor también a los cristianos para que se lleven no, no, no el Señor es soberano y Él hace lo que quiere quiero seguir y terminar con lo que Pedro Simón Pedro está naciendo allá en San Juan capítulo 21 San Juan capítulo 21 verso del 1 al 7 déjeme decirle que ustedes conocen la historia de Pedro no voy a repetir textos de la Biblia pero voy a traerles un poquito de recuerdo en relación con lo que Simón Pedro era y Simón era un pescador que andaba pescando y el Señor lo rescató vino a ser Simón Pedro como un hombre que iba a ser evangelista predicando el mensaje de Dios en ser predicador ser ganador de alma ya que iba a ser pescador Pedro ahora andaba con el Señor y el Señor le había dado grandes grandes frases en la Biblia que nos traen a nosotros reconocimientos especiales allá en Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 verso 3 al 8 dice la palabra de Dios Lucas 5 3 al 8 dice la Biblia entrando entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le robó que la apartase a tierra un poco y sentándose enseñaba sobre la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón dijo a quien a Simón boga un al adentro y echa vuestras redes para pescar respondió Simón y le dijo cuando responde Simón y le dice maestro se hace Pedro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado mas en tu nombre en tu palabra echaré la red que está haciendo Simón sometiéndose a Cristo como Pedro para obedecer la voz de su Señor y poder hacer una pesca milagrosa amén San Juan capítulo 13 verso 4 al 10 San Juan capítulo 13 verso 4 al 10 vi lo que dice la Biblia dice se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaban seguidos entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás a mí los pies jamás Jesús le respondió si no te lavarás los pies no tendrás parte conmigo Simón Pedro le contesta Señor no solo mis pies sino también las manos y mi cabeza que quería hacer Simón Pedro hacer su propia voluntad estaba con Simón pero Pedro y Simón se juntaron y querían hacer su propia voluntad no entendían no entendían que el Señor estaba enseñando a Pedro a lavarle los pies de sus discípulos para que ellos cuando hicieran el ministerio de él ellos hicieran lo mismo que él como un ejemplo para que sus vidas fueran bendición a otros a ver hermano Simón Pedro iba a hacer bendición todo cristiano hermano todo hijo de Dios es un discípulo de Cristo él es su maestro y debemos de aprender a lo que el maestro nos quiere enseñar para que vivamos una vida agradándole en todo quiero terminar yo ahora sí porque se nos fue el tiempo San Juan capítulo 21 San Juan capítulo 21 después de esto Jesús ha manifestado otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio y se manifestó de esta manera estaba junto junto a Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael el de Cana y Betria los hijos de Sabedeo y otros dos de sus discípulos siete personas vino Simón Pedro les dijo ¿haben qué? ya el Señor ya se murió ya resucitó pero pues yo quiero ir a pescar yo voy a ir a pescar y todos siguieron a Pedro ahí está el error de Simón Pedro de que ahora está contradiciendo el llamamiento que el Señor le ha dado y dice voy a pescar y ellos dijeron vamos nosotros también contigo fueron a entrar en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús a la playa malos discípulos no sabían que era Jesús y le dijo hijito ¿tienes algo de comer? yo creo que ya se cansaron pueden tomar asiento pueden tomar asiento ¿tienes algo de comer? entonces dice la Biblia le respondieron no y les dijo echar las redes a la derecha de la barca ya iré entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces cuando fue llamado Simón y se sujetó a la palabra de Cristo en la primera instancia de su llamamiento estaba en la barca y fueron a pescar en el nombre de Jesús y pescar cuando termina el ministerio con los discípulos está Simón Pedro desanimado sus ánimos no están muy buenos se fueron a pescar y no pescaron nada dice la palabra de Dios dice y él le dijo echar las redes a la derecha de la barca y hallaréis pescado entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces la misma cosa el inicio de un ministerio en Simón para ayudar a Pedro a entender quien era su maestro y su señor lo tuvo que someter a prueba a través de los tres años de ministerio con él en una canción el señor les preguntó San Juan capítulo 66 en 66 en adelante se fueron muchos discípulos acaso acaso ustedes se quieren ir se levanta Pedro y dice a quien iremos si tú tienes palabras de vida eterna Pedro sabía quien era el señor en otra canción le dice pues aquellos andan diciendo una cosa pero ustedes que dicen tú eres el Cristo y Pedro contesta y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pues ese que contestó a quien iremos tú eres el Cristo y aquel que fue sobre la mar y se le aparece el señor y Pedro le dice tú eres el señor dime que yo vaya a ti como Pedro caminó en el agua pero como Simón volteó quitó los ojos de su señor y volteó a ver a los otros discípulos y ahí se desvaneció en el agua y se tuvo que hacer las manos y decir salveme señor que perezco era Simón Pedro todavía aprendiendo en la vida cristiana en el recorrer diario de la vida que tenemos que aprender a cuidar nuestras emociones sometiéndonos a la palabra de Dios sometiéndonos a los mandatos de Dios para que cualquiera que se somete al señor el diablo huye de él amén déjeme decirle que la última parte que termina dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Pedro es el señor Simón Pedro cuando oyó que era del señor se ceñó la ropa porque se había despojado a ella y se echó a la mano y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando las redes de peces pues no distraban de la tierra sino como 200 codos al descender a tierra vinieron brazas pues vieron brazas puestas y un pez encima de ellas Jesús le dijo traer de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y se sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tanto la red no se rompió le dijo Jesús venir y comer algunos de los discípulos se atrevían a preguntarle tú eres tú quien eres no se atrevían a preguntarle sabiendo que era el señor vino pues Jesús y tomó el pan y dio y así mismo del pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado los muertos cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Simón hijo de Jonás le dijo a Simón Simón hijo de Jonás me amas más que estos muchos historiadores dicen que es más que los peces claro porque él los llamó para ser pescador de hombres y ya no de peces le respondió sí señor tú sabes que te amo Pedro le respondió tú sabes que te amo le dijo apacienta mis cordero volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas y Pedro le vuelve a contestar sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis oveja le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas pero se entristeció y de que le dijeron y le respondió señor tú sabes todas las cosas tú lo sabes todo y tú sabes que te amo Jesús le dijo pues entonces haz lo que te dije si yo soy tu maestro haz lo que te dije apacienta mis ovejas y ahí termina una secuencia de vida de Pedro y en hechos Pedro lo vemos predicando con poder en el día del Pentecostés y vienen a los pies de Cristo más de tres mil almas mucha gente de todas partes del mundo habían venido a Rino Salén y decía y estos porque hablan nuestras lenguas las maravillas de Dios si son hombres letrados son hombres que no tienen letra son hombres pescadores son personas que no tienen capacidades y era el señor con ellos cuando el señor lo más triste de Pedro que le pasó y termino con esto es cuando Pedro se acerca al señor y le dice te voy a defender no quiero que mueres el señor le dice pásate de mí no sabe lo que estás diciendo Satanás y Pedro lo defendió pero el señor le dijo en ese momento en el momento que el gallo canta tres veces tú me negarás y ahí cuando Pedro le negó fue y lloró amargamente un hombre que llamado Simón fue traído a los pies de Cristo como Pedro y fue llevado en una trayectoria de vida para un crecimiento espiritual llegó a un nivel de espiritualidad que ya vemos que escribió en los libros de las epístolas de Pedro y todo lo que Pedro es en relación con el caminar con el señor cada cristiano tenemos un Simón cada cristiano tenemos un Pedro pero tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la voz que el señor nos ha dado en su palabra para que continuemos la vida cristiana y creemos nuestro rostro cerremos nuestros ojos donde está usted está con Simón o está en el Pedro si está en el Simón y todavía no entrega su vida a Cristo el señor le quiere ayudar y le quiere dar la salvación la vida eterna si usted está caminando en el entrenamiento del señor a través de la iglesia ya es un Pedro que está desarrollando una vida de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios entonces usted está parado en una vida espiritual que va a llegar a un nivel de discernimiento entre el bien y el mal y va a continuar la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios haciendo lo que la palabra de Dios le ha enseñado esta mañana pueden estar estas dos personas aquí usted puede estar aquí y dice yo no sé si yo muriera donde iría mi alma todavía no entrego mi vida a Cristo pero en esta mañana yo quiero decirle al señor quítame a Simón y dame a Pedro yo no quiero a un Simón rumbo a una eternidad sin esperanza quiero en mí a un Pedro en un crecimiento espiritual para desarrollarlo a una vida que agrade tu nombre no ha aceptado a Cristo en su corazón en esta mañana usted lo puede hacer levante su mano y si tu hermano ore por mí yo no he aceptado a Cristo y todavía estoy en la carne Simón todavía reina dentro de mí pero quiero empezar una vida de Pedro una vida de crecimiento espiritual con errores pero con la dirección del Espíritu Santo para continuar la carrera que Dios me quiera encomendar alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón levanta su mano aún sin creer sus rostros y cerrar sus ojos y solamente diciendo Dios me le bendiga es una bendición que bueno que ha levantado la mano Dios conoce su corazón le voy a pedir que se ponga de pie quiero orar por usted Dios le bendiga alguien más dijera yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón yo quiero decirle al Señor entrega mi corazón entrego mi corazón al Señor dame la salvación eterna yo no quiero tener un Simón quiero tener un Pedro que va creciendo que va desarrollando una vida que ame al Señor con todo el corazón alguien más quiere hacer esta decisión y hay una persona que ha querido hacer esta decisión si hay una hermana que le puede ayudar en la palabra de Dios y enseñarle puede estar feliz con ella y enseñarle la palabra de Dios pero cristianos creyentes ya estamos aquí ya estamos en la carrera ya levantamos nuestra vida hacia Pedro y ahora estamos recorriendo la vida espiritual que el Señor nos ayude que el Señor nos dé victoria que el Señor nos dé emociones espirituales que puedan traer gozo a nuestros corazones que seamos un Pedro creciendo en la obra del Señor alguien lo quiere hacer alguien quisiera tener un Pedro dentro de usted y decir yo quiero crecer hasta llegar al conocimiento pleno de la verdad en medio de este tiempo difícil levanten su mano vamos a ir a por usted yo quiero seguir creciendo Dios le bendiga alguien más alguien más quiere seguir creciendo espiritualmente yo quiero seguir creciendo Dios le bendiga Dios le bendiga yo quiero seguir creciendo Dios le bendiga Dios le bendiga vamos a ponerle de pie los que levantan la mano quiero hablar con ustedes si usted quiere crecer espiritualmente póngase de pie póngase de pie quiere crecer teniendo el privilegio de estar en las manos de Dios caminando con Dios buscando a Dios haciendo la voluntad de Dios con errores con problemas con dificultades con emociones pero aún creciendo en la obra del Señor desarrollando nuestra vida para la honra y gloria de Dios Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en esta tu casa la iglesia Bautista del Carvano oh Dios gracias por el entusiasmo el gozo la alegría de poder ver a mi iglesia continuando en medio de la pandemia sigue desarrollando nuestra vida y guardándonos en el hueco de tu mano protégenos en todo lo que se refiere a las emociones y a las circunstancias que estamos viviendo bendice nuestras vidas en todo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!